Música Bueno, Carlos, coméntanos dónde vamos y qué vamos a hacer ahora. Vamos a ir a ver el carro de Los Dulces. ¿En serio? Ya, ese carro es de una amiga, también se hizo parte de nosotros de a poco y ahora es prácticamente del casino. Ya a la señora Yané y vamos a ver a la niña y las joyas, la Ivonne. Así que, bueno, vamos. Amigas, amigas. Con la salud. Toda la gente lo conoce, además que quieren harta a tu mamá también. Sí, sí. Bueno, uno se hace conocido también por la simpatía, porque uno no puede andar pesado aquí. Claro que sí. Tiene que andar con la simpatía, la talla. Caer bien, no es grato llegar a un casino. Y ser pesado, como mala onda. Y claro, atender mal. Hola. Eso no va, no pega ni junto. Ya, pues coméntanos a quién vamos a ir primero. Juan Carlos, acá. Ya. Por acá está la señora Ivonne. Ella es de Putaendo. De Putaendo, viene lejos. Sí. Putaendo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Comenten un poquito de su emprendimiento, queremos conocerla. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ivonne Montenegro, soy de la comuna de Putaendo y llevo acá trabajando con la señora Marlene un poquito más de un año. Yo hago joyas corraleras, algunos diseños son propios, otros son importados. Trabajamos con orfebres locales también. Y eso es más o menos lo que hacemos, tratar de darle a las mujeres. Hay un regalito con cosas muy bonitas para ellas. Yo voy a estar más ratito aquí para comprarle algo también para el programa. Aquí le esperamos, ningún problema. Tienes hartas cosas con el sello corralero, me mencionas, comentan un poquito sobre eso. Lo que sucede es que acá las mujeres del campo, las que vienen a acompañar a sus maridos acá a correr, las que tienen esta pasión, les gusta mucho todo lo que tenga que ver con caballo, herradura, espuelas, entonces nos dedicamos a eso, a buscar cosas para ellas. Claro. Qué bonito, qué bonito arte también y hay que mencionar que no todos se dedican a eso. Sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito que nació justamente de eso, darnos cuenta que las mujeres venían a los rodeos de acompañar a sus parejas, a su esposo, familia, y no había cosas para ellas, entonces empezamos a trabajar en eso. Coméntanos cómo ha sido para ti reinventarte y estar acá, tan lejos de esa comuna tan bonita de Putaendo, que lo queremos tanto también que le mandamos un besito a nuestra bahía Concagua. Hay unos sectores donde venden café que parece Cuba, que es muy bonita la ladera, entonces te queremos preguntar también, Juan Carlos, ¿puedes mostrar acá? Adelante. Coméntanos la variedad que tienes ahí. Mira, bueno, acá tenemos joyas de plata, hay fantasía, hay cosas que son hechas, por ejemplo, hasta pulseras de tiento, que las hago yo, hay trabajos hechos a mano, otros que son importados, otros que son hechos por artesanos de la comuna, y bueno, de los sectores también. ¿Me puedo probar? Por supuesto, ningún problema. ¿Me puedes colocar el anillo para que lo vean en mi mano? Vamos a probar. Pueden ver lo que es bonito, miren, y además que son accesorios que son hechos, mandados a hacer por ti, o son... Algunos yo los hago, otros me los hacen los febres a pedido, otros son, por ejemplo, yo hago misturas de materiales, mezclamos, por ejemplo, el acero, la plata, el oro, con, por ejemplo, cocuero o con tiento, que son como materiales típicos que se usan en el rodeo. ¿Y los valores? ¿Y la gente nos busque? ¿Cómo te buscan a través de las redes sociales? Como accesorioscorraleros.io, aparezco y mira, por ejemplo, acá yo tengo aritos de 2.000 pesos hacia arriba, o sea, son precios súper accesibles. Claro. Comentarte igual, es súper importante para nosotros este nicho que nos permite trabajar acá, la Ciudad Marlene es un 7, todo su equipo, los chiquillos, la verdad es como una familia, es algo muy bonito que se da y nosotros nos quedamos acá, participamos con ellos siempre y vamos donde ellos están. Genial, te damos las gracias por la nota del día conociendo al Muéstranos tu PyME también otra área de esto que también se lleva mucho. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Y continuando con las notas del día, queremos conocer también su emprendimiento, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Janek Turra. Coméntenos sobre su emprendimiento, tiene un carro muy bonito, estamos en una zona guasa, en una media luna, acá en nuestro querido seco alto, coméntenos, ¿qué es lo que trae el día de hoy? Nosotros, nuestra especialidad son los waffles, frutillas con chocolate, las artesanales, dulcería, cabritas, jugos naturales, granizados, tenemos de todo. Tratamos de tener todo lo que sea dulcería para los pequeños, los grandes, bueno, nuestros segmentos de clientes bien variados. Entonces, para todos los precios también. Para todos los precios y para todos los precios. Desde mil pesos en adelante, bien accesible. Empecé hace siete años con una mesa muy chiquitita, vendiendo solo pastelería y gracias a Dios y al apoyo de mi pareja, tengo esto. Tengo esto y trabajo con mi hija, mi marido normalmente, pero que ahora no está. Y mi villa no, ahora se nos acopló. Pero trabajamos hace siete años y hemos tenido una buena acogida por todos los guasos, su familia y los niños. Los niños que ahora vivimos chiquititos y ya están muy grandes. Claro que sí. Sí, pero no, no va bien acá. Son muy... ¿De qué sector es usted? Nosotros somos de Putaendo. De Putaendo, ahí vivo a Putaendo. Sí, sí, mi suegra es productora de queso, muy buena. Envíele nuestro contacto, el Todo Paso nos apoya a todo el emprendimiento local y del Valle Concagua también. Coméntenos, ¿tiene redes sociales donde la gente la puede ubicar? Eventos Cumple Peque, arroba gmail.com. Ah, perfecto. Sí, hacemos evento cumpleaños y aparte trabajamos en los rodeos. Ah, genial. Acá en el banner va a estar pasando toda su información de contacto para la gente linda que nos está viendo desde el Valle Concagua. Puede visitar su página y ahí ustedes van subiendo donde están ubicados las secciones o las medias lunes que se encuentran también, ¿no? Sí, nosotros trabajamos normalmente con la señora Marlene Zelaya. Ella siempre nos invita a trabajar con ella. Bueno, yo le trabajo en estos momentos a ella y en Putaendo con la señora Raquel. Ah, perfecto. Le damos las gracias por la nota del día y ahí haga parte también del Todo Pasando. Prontamente tenemos casa televisiva con un estudio muy moderno para que nos visite. Sí, y ahí le llevamos degustación, que eso es muy importante. Vamos a tener un área que se llama el Todo Cocina, así que ahí le vamos a estar invitando. Sí, los productos de nosotros son... La idea es que usted los pruebe y nos diga si está bien, si no está bien. La idea es que los degusten, que los prueben. Entonces, ya que le aproveche, vamos a estar ahí con el Todo Cocina para que le invitemos un día a cocinar y conozca más de su emprendimiento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Me llama nomás. Claro que sí, ahí la vamos a estar llamando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que usted es muy bien. Muestra un poquito el carrito. Sí, con calma. Sí. 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 El corralero Eso Ahí para degustar Quiero que vean un poco el review de esto Porque se ve muy delicioso Ahí para toda la gente linda del Valle de Concagua Que nos está viendo el día de hoy Para que sigan sus redes sociales también Quiero mostrarles los aritos que me regalaron De las emprendedoras anteriores Para que lo vean Se lo agradecemos con todo el corazón y el alma Porque eso no se ve muchas veces Así que se lo agradecemos con todo el corazón Y no se pierdan este emprendimiento Que es de la comuna de Putaendo Sigan sus plataformas de redes sociales Continuando con la nota del día Acá muéstranos tu pyme también Y todo lo que es emprendimiento Estamos en la medialuna del C Con nuestra querida comuna de Catemo Estamos con don José Canales Quien tiene mucho que contar También por todo lo bonito que realiza Con sus manos, con este trabajo Que lo llevamos en la sangre también Toda la familia corralera Coméntenos un poquito sobre eso Yo siempre he sido un hombre humilde Trabajador Y a muchos años que ando trabajando En esto que dispongo yo Porque trabajo con mi hijo Que soy talabartero Talabartería En cuero En chupaya En manta En zapato Y todo Conociendo el emprendimiento de él De su trabajo Que está al abartero Queremos saber también ¿De dónde es usted? Yo soy de la sexta región Santa Cruz ¿Usted es buena? La provincia de Corchagua Mire, ¿de dónde viene para acá? Guasa de Chile ¿Qué bonito, qué bonito? ¿Usted le gusta esta comuna? Sí, me gusta Porque siempre he trabajado para acá Para la comuna de Catemo Yo soy de ella, vivo allá Estamos trabajando hace un año Y seguimos trabajando Hasta cuando podamos Claro que sí Coméntenos, ¿cómo para usted Venir a un rodeo? ¿Cómo se siente usted de estar acá? Yo me siento bien Porque estoy acostumbrado Y la gente también me quiere para acá Siempre he sido bien andado para acá Y tengo altas partes conocidas Y llego y sé llegar ¿Hartos amigos? Muchos amigos ¿De años, de años? Y amigas también Muy bien, pues eso hay que marcarlo también Sí, sí, de todo Así que ya pues aquí va a estar Su número de contacto Se lo vamos a pedir Para que la gente que nos está viendo A través de las redes sociales Lo puedan ubicar Mostrar sus productos Le queremos hacer otra nota No tan encimita así Sino que para que nos muestre Su trabajo en realidad Como cuando trabajan Etcétera Así que ahí vamos a estar Con su contacto también Para que la gente lo pueda conocer Sí Vale Está muy bien Muchas gracias por la nota Ya, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!